En esta hermosa noche, gloria a Jesús, te alabamos Dios Dios te quede a esta casa, su nombre es gloria a Jesús Permítese el nombre del Señor, vamos a seguir la secuencia de nuestra hermana Génesis Carmona en esta hermosa noche gloria al Señor, campando con pista, alabamos el Señor, a su nombre gloria a Jesús, esperando que los amigos y los hermanos que han escuchado esta alabanza en el coro puedan ayudarme a mí gloria al Señor mi alma adora al cordero de Jesús y de Nazaret, aleluya mi alma adora a Jesús, te alabamos Dios mi alma adora a ti y tu santo hay algo rato en las calles, es que algo ha pasado gloria a ti veo a los hombres corriendo, a muchas gritando gloria a Jesús padres que buscan sus hijos muy desesperados y a veces sigan yo no me encuentro en la tierra, estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado gloria a Jesús, aleluya con este lugar en que estoy su gozo de calma el coche mientras abajo en la tierra se agarró para las almas aleluya porque me han llamado Señor, yo sé aleluya que me fallejo y crepo en mí, que será de mi alma aleluya gloria al Señor gloria al Señor, está en mi mente la manera del Señor y no importa la condición alabamos al Señor en la que tú te encuentres si tú no te has preparado avanza cuando Cristo venga lamentablemente te vas a quedar porque tú no es un cuento de habla es que lo que Cristo, Cristo está armado es el nombre de Dios y de Nazaret mi mente mi capacidad no pueden describir una cruz y un gran poder que hay en ese lugar gloria al Señor el trono que está rodeado de miles de ániones aleluya gloria a Jesús y mientras abajo en la tierra se me roban las caídas díselo despierta donto a ti para gloria al Señor mi corazón y gracias por el tercero me no escucho avanza mi alma del albombero es que tú en el ser que no te miras con el Padre Santo un pueblo agafata rabashada un pueblo que te meto para el Señor y no el Padre avanza porque todo el Padre no te mora con el Padre no te morirá que no te moras con tu sangre aleluya porque yo sé que Cristo viene yo sé que mi amado viene hoy yo sé que mi amado viene aleluya gloria a Jesús aleluya te adoramos Jesús es que pronto pronto va a llegar el momento alabamos el pueblo del Señor alabamos el pueblo alabamos yo no sé si que siente la venida del Señor pero yo esta hermosa noche me he querido en la calle relleno alabamos el cordero santo que te quito mi relleno contra la mazarra mía le asco a tu avista y saquita le asco en la quema es que el hombre mi amado yo no mi amado aleluya aleluya hay el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo hay el Espíritu Santo que alabanza al cordero a su nombre 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 al Señor denle un aplauso al Señor